Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Y en este video vamos a continuar con el modo historia Habíamos quedado en que Bills y Wiz nos iban a entrenar Así que sin más vamos a ir allá, vamos a ir al nido del tiempo A continuar con el modo historia, nuestro video anterior para quienes se nos perdieron Logramos obtener la transformación de potencial desatado Estuve probando la transformación esa fuera de línea y la verdad que es una mierda Conviene mucho más Super Vegeta por lo menos para nuestro carácter, nuestro personaje Que está basado en Ki, en ataques de Ki Y otra cosa que hice fuera de línea como ya saben fue realizar las misiones de instrucción con los instructores Así que aprendimos nuevas habilidades y no solo eso sino que también subimos de nivel Así que antes que nada déjenme mostrarles cuáles son las habilidades que estamos usando Dejamos obviamente que ganaron Garlic, no lo quitamos Golpe de Estello, acá no sé qué habilidad poner así que probé con varias Dejé Golpe de Estello porque es un ataque que se puede realizar de cerca al oponente Y también inhibe otras ráfagas de Ki que nos tire así que lo dejé solamente por eso Los misiles Muere Muere de Gotenks Supernova de Cooler obviamente Y fíjense que sacamos el Macacosa Po ¿Por qué? Porque compramos con medallas TP en la tienda Un Macacosa Po de técnica evasiva O sea, da una vuelta hacia atrás y después tira Macacosa Po No sé si será igual de fuerte o no, no lo probé Así que lo vamos a probar ahora con ustedes en el modo historia a ver qué pasa Y dejé el Kamehameha Kaioken por 4 Con esto es lo que vamos a ir Vamos a ver qué pasa, transformación Super Vegeta como les dije Vamos a ver qué pasa con esto Y respecto a los atributos vamos a mejorar Miren que tenemos 15 puntos de atributos Ya somos nivel 81 creo, o 82 Ahora lo vamos a chequear Y se lo vamos a dar obviamente a Ki, no sé cuánto será el máximo en ráfagas de Ki Si es 115 o 125 Después que el gran patriarca nos dio ese Extra o esa cantidad extra de atributos que se podían poner Vamos a dejarlo hasta ahora ahí en 115 Sí, vamos Ahí estamos, 115 No sé por qué cambia de color Debe ser por arriba de los 100 Supongo yo, no sé Y estamos en nivel 81 como les decía Nivel 81 Así que bueno vamos, sin más Vamos a continuar con el modo historia Teníamos que hablar con Whis y con Bills Que nos iban a entrenar Para tener en teoría la batalla final Con quien es la enemiga principal del juego Habíamos acabado la saga de la resolución de Freezer Para que se perdieran el video anterior No, el anterior es la resolución de Freezer Lo pueden buscar en la serie Y vamos a hablar con Whis Sin más a ver qué pasa Uy Sí, estamos preparados, vamos Muy bien, pongámonos en marcha entonces Vamos a ver qué pasa Tengo algunas cápsulas cargadas de vida Por las dudas Si llega a pasar algo Y ahí vamos Hora de entrenar La extravagancia de Whis Ya entrenamos con Whis Pero como instructor fuera de cámara Lo hice como les conté No lo hice todavía En el modo historia Vamos a ver si es lo mismo Bien, Bills está con nosotros O qué va a hacer No, Bills le pega también Todos contra Whis Eso me gusta, eh Vamos a transformar un Super Vegeta Directamente Super Vegeta 2 Y vamos a acabar con A ver cómo se arregla Contra la Super Nova de Cooler Que es el ataque más poderoso que tenemos Ahí está Que lo extraiga Que lo distraiga Y ahí va Super Nova de Cooler A ver gente ¿Qué hace contra esto? Impacto de lleno Miren, casi creceramos más de la mitad de la vida Y ahora vamos con él, eh Estáis, vestí un poco oxidado con los botones Estuve de vacaciones Hace bastante que no los juego Vamos, se salió en contacto y continúa el combo No No, ole Estoy oxidado pero tampoco somos boludos, eh No Todo difícil A ver si podemos probar el Macacosa Podos evasivos Pará, pará un poco, Whis Pará que no me estás dejando resistencia Teletransportantes, boludo Que te están pegando Ahí está No Ahí está Dejá lo que se vaya allá el Karaki Karaki, Karaki No Me quedo sin resistencia fácil Ya no sé por qué No saben Yo no sé si de otra manera en el juego de evadir los golpes Que no sea teletransportándose Vamos con el otro Cañón Galvin de Vegeta Que lo bueno es que se teletransporta al lado Miren Ahí está Este yo Esto fue el que Ah Ah no, miren El que dejé probé tanto que yo no me acordaba Es este que le hace como explotar El lugar donde está el oponente Hace como una especie de onda de ki Hace que explote Mira, la posición del oponente Ven Eso es lo que hace Es que ese poder la verdad Porque no sé qué poner en el segundo Si alguien me recomienda con los comentarios Yo puedo crear un garlic En cuanto a ataque normal Estoy más que bien ¿Qué hizo Wiz? Contéme qué hizo Pará, 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 pará El cañón de oso especial Que tenemos en técnica evasiva Me parece que Ah bueno Tranquilo Wiz Tranquilo que voy con una cápsula de energía Porque acá hay algo que está mal Ahí está ¿Dónde está Wiz? Ah, ya está Me parece que la acción evasiva que tenemos No, 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 no La acción evasiva que tenemos De nuevo, como les decía Consume resistencia No consume ki Así que es una mierda Porque si tengo resistencia Me teletransporto ¿Qué fue eso? Me empleó Tomá No, pero te lo guío justo No vengas con eso Chau Si lo podemos largar Le hacemos un ataque Supernova Y debería morir con eso Va, Supernova de cooler No teletransportes No teletransportes No teletransportes Eso Bien gente Acabamos con Wiz Es que me voy a acomodar acá Porque no quiero pasarme De hacer videos más largos De media hora Cuarenta minutos ¿Qué pasó? ¿Tienes la fuerza de tu alma? Ah, también no tenemos un Superalma Que no la estoy usando Ahora estoy usando otra Pero hay un Superalma Si alguien le interesa Que es la de Android 17 Creo que les da el doble de Zeny O sea, cuando terminan una misión Con esa Superalma Les da el doble de Zeny Que les debería haber dado No la estoy usando acá Pero sí la estoy usando En las misiones secundarias Que hago fuera de cámara Para ganar bastante Zeny La verdad que está buena Esa Superalma Se pierden tener otro Superalma mejor Que puede ayudarlos en batalla Pero ese les da oro Yo me siento mejor Parece satisfecho Lord Bills Sí, pero sigo un poco enojado Por tus gravatas Ah, tiene el signo en la frente Justo iba a preguntar eso O sea, porque en la película No aparece ni en la serie Dragon Ball Super Podemos comprar sushi Y regreso a casa Bueno, claro Buen plan Que se van Y quedamos solos Nos dejó caer La destrucción de Towa Bien Creo que esa es la batalla final Cuenten con nosotros Castigaremos con nuestras propias manos A cualquier criminal Que altere la historia Obvio Si me mandan a mí a hacer todo Igual Nos vemos Chau Quien se quiere disparar de esta forma Tomatela, Bills Tómatela, Bills Tómatela, Bills Tómatela, Bills Estaba hablando ahí por atrás Bueno, todo muy lindo Todo color de rosa Pero me parece que ahora tenemos que pelear Es una mierda El poder que tenemos ese De explotar Vamos a poner un Kamehameha De ultimo Lo vamos a cambiar Ahora Siempre tiene algún truco nuevo Se debe estar quedando sin opciones Turles, Slag, Cooler, Broly Yaneva o Haneva Ya no quedan muchos luchadores En ese calibre La pelea final con Mira Se acerca Pero con Mira Si le dimos más a Mira Se escapó Le dimos a Mira y a Turles Junto No Y a Bardock Enfrente Enfrente de Bills Lo hicimos Hace un par de videos Bueno Trunks vos todo Que si todo Que yo Bueno Vas a hacerlo pagar Nosotros Vamos a hacerlo pagar No vos Eres partidaria de la Ahí está El viejito celoso Obvio que entre el viejo Y el dios de la destrucción Me quedo con el dios de la destrucción Que puede romper todo Y ganamos un trofeo Ahí Vuelve la esperanza La desesperanza Al revés Vamos a ver que pasa Sé que hay dos finales en el juego Está de final estándar El final alternativo Ya tenemos los objetos Para el final alternativo Depende de cuanto dura este video No se si en este Con el que viene Vamos a hacer ese final Y les voy a explicar Que fue lo que hice Para obtenerlo Vamos a continuar Con modo historia Pero déjenme cambiar Esa habilidad que pusimos Que es malísima Cambiar habilidades Tengo tantas Y no se que pone acá Golpe de destello ¿Cuál era ese que tiraba tres rayos? Este es Creo que era este Vamos a probar El único que tiraba tres rayos Vamos a probar Ese era bueno Lo teníamos al principio Listo Trunks Sigamos Al parecer Tuvo y los demás Tampoco hicieron mucho que digamos Me pregunto ¿Qué trama harán? Estaba pensando en echarle un vistazo A la cámara del tiempo ¿Quieres venir? Sigamos Vamos No hay nada que hacer Nos generamos trabajo San Cayetano Trunks Te da trabajo siempre A ver ¿Qué hay de nuevo acá? Ha estado todo tranquilo Demasiado tranquilo Por lo general Me gusta tranquilidad Pero esta me pone nervioso Quizá deberíamos hacer algo ¿Cómo qué? Exactamente Es allí enmascarado Bardock Si es Bardock A diferencia de los demás No puedo creer que Bardock Trabaje con Mira Había algo raro en él Era como si lo tuvieran controlado Si le estuvieran controlando la mente Control mental ¿Crees que si liberamos Se unirá a nosotros? Si puede ser Y si no creo que lo que le hicieron Debería poder revelarnos Sus planes Pero ¿Cómo hacemos para encontrarlo? Y no sé viejo Si escuren cuando desapareció Bardock Trabajo y Mira Deberían estar allí Bueno Eso haremos entonces ¿A dónde nos mandan? No saben a dónde Por fin Trunks nos salgo Vamos a leer También le cambié Le cambié la ropa al personaje Puse algunas ropa Creo que son las zapatillas De número 17 Que le da más ataque A los super ráfagas de aquí Ah miren Es el principio del juego esto El principio principio Este es el video de intro Por eso lo así ¿Qué pasó? Ahí vamos Persiguiendo a Towa Y Mira Mira bien Towa Yo no juego el uno Así que no sé Año XXX No tenemos idea Les llego con la supernova De Cooler Me la rebanco igual Es Es un muy buen ataque Un oscaro de usano Para capturar a Bardock Pero ¿Qué es este lugar? Me recuerdo la tierra Pero está en ruinas Ahí está Towa Mi cara de pelo Tuva que pone Esto arranca la pelea de una No charlamos ni nada Bardo Que el hombre es mascarado Derrota a todos los enemigos Y si obvio que se va a ir Bueno Trunks Tirar un poco Cargaki Y Super Vegeta Porque si no somos nadie Ahí está Trunks ya está casi muerto Miren Le sacaron Un cuarto de vida Con un golpe Vas a morir No me lo saques de la vista Trunks Es difícil pelear O sea No hay difícil pelear De alguien Porque No, no, no Pero pará Si estaba atrás ¿Qué hizo? De loco Porque me lo saca O sea Me lo saca del combo Estoy haciendo un combo Y me lo saca A ver ahora Si no se mete Trunks Y me deja atacarlo No, no, no Y ahora ¿Dónde estás Trunks? Ahora me tenés que ayudar No ¿Sabes qué? Tomá Supernova A ver cómo te la bancás Contra esto Ah, bien Apareció atrás mío De una Estoy sin resistencia ¿Y dónde carajo Está Trunks ahora? Está Andate ¿Qué pasó? No, espere, espere No se siguen sumando Porque Eso es trampa Vamos a agarrar El que estaba por morir Vamos Tranteja de siempre O sea Uno por vez Quise una asistencia Karaki, karaki Que no muera Trunks Que no muera Trunks No, no, no Espera, espera Eso No Tiralo, tiralo Que se vaya Ahí está Karaki No tenés nada de aquí Lo tengo lleno Así que Supernova Agastarlo todo No, gente Ese nos está sirviendo Contra Bardo ¿Qué? Hay que buscar un ataque Que sea más rápido Vamos a con el Cañón Garlic O con el Kamehameha Después del combo No Pero nada me deja Ni siquiera puedo empezar A dispararle Que ya me No, no, no Pará, pará, pará 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 que no tengo nada Ni estamina Ni vida Ni nada Tomá Dame vida Ahí está Ya morís Morite Bien Bardo que murió ¿Dónde está? Y gracias al alma de Wu Que nos carga vida Cada vez que no quehamos alguno Eso es excelente Tomá Monito también Cubritelo todo Mientras que atacás Pues juntase Que no muera Trunks Esperen Cargarle, cargarle a Trunks Ahí está Vamos con el Kamehameha Caño, Ken Dejad Trunks en paz un poco Que se está por morir No es, boludo Que no se la banca tanto No, bueno Tampoco vengas contra ¡Epa! Pará para que tampoco Tengo toda la vida yo ¿Eh? Tenía un garlic ¿Qué hizo al desee? Tomá ¿A dónde ibas? Te hice la gran bardo No, no Te ataque Mientras me estabas por atacar Así de bueno Pero ¿Por qué? Ah, esperen, esperen No estoy como Super Vegeta Algo pasaba Ahora sí ¿En qué momento Me destransformé? Ah, cuando apareció Mira Por eso estaba lleno Todo como el traste No estaba en Super Vegeta Tomá No, no, pero pará Andate Necesito tirarlo Ya muere, ya muere ¿Vale? No voy a dar ningún final épico Acá Va a ser las piñas limpias Puede ser Que haya un final épico Vení, mirá Vení, vení, vení No 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 Para, para ¿Cuántos enemigos van a venir? Porque no quiero tampoco desperdiciar Vida Vení acá Eran solo esos dos, eh Carguemos aquí por las dudas Porque siempre viene alguno nuevo ¿O no? No, Trunks Lo no quedaron enseguida Trunks No entiendo Que mal que estuvimos ahí, eh Estuvimos oxidados Porque no estábamos transformados En Super Vegeta Vamos una más Dale, siguiente Siguiente Que quiero cagar a piñas A Towa De una vez Ya bardo Quimira Hola, acá estamos No, para ¿Qué es eso? ¿Qué? Está chupando la tierra Un último haz bajo la manga Bien, o sea que si sobrevimos a esto se le han terminado las cartas, ¿no? En teoría Una vez que entre no podrá salir ¿Estás segura? Este está Este está Re cebado Este está Ya que nos quiere matar Él, eh Miren Hey Bardock ¿No es traicionado? No es traicionado Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo más increíble? Se ha perdido la justicia. Pero... No hay ni idea que nunca lo hagas, ¿no? ¿Y este quién es? Los Secretos de Towa. Manipulación heroica. Derrota al héroe. Ah, es el héroe de Ciudad Contón. Gente que nosotros elegimos como héroe. Que yo pensé que no importaba una mierda y elegí un saiyajín. Hubiese elegido el más débil si sabía Bueno, no somos Superbegueta Así que Trunks, empezá a pegarle vos un poquito Dale Esperá, 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 esperá Ahí está, andate Caraki, no, no, pero pará, pará, ¿qué está? ¿Qué más? ¿Están todos? ¿O están todos? Un poco de aquí, Trunks, van acá Superbegueta 2 Y ahora sí No Ah, pero es rapidísimo No, ¿sabes qué? La que está jodiendo es la otra, eh Towa, la vas a tener que comer vos primero No, pero pará, pará, pará Trunks, ayúdame, o sea No puedo todo Te voy a llegar a vos primero, Towa Me está molestando, más que nada Bien, de acá, mi gente, de acá No, y sí, obvio que se va a teletransportar Yo no entiendo cómo todavía pienso Que ese combo me va a salir hasta el chuve de juego, eh Pero Todo guay, la puta, está difícil, eh A ver, hola Pero queda todo encima, eh Esperá, espera, Trunks, no mueras No mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras No mueras que ya líquido No, pero pará, me metí justo todo Ahí está Chau Está por morir, Trunks Esto es lo que no queremos que pase Por lo menos que molesta para que sea batalla uno contra uno, eh No Bueno, está por morir yo también, eh Necesito una cápsula, necesito una cápsula Necesito una cápsula Cápsula, listo Ahora vení, Toua Te moriste Vení, Toua ¿Qué me hizo? Chau, Trunks, chau, Toua Vení Es uno a uno, este de los Saiyajin Es uno contra uno, eh No me conviene tanto porque no tengo resistencia Pero te bloqueé bastante, eh ¿Cuánto tiene de resistencia este tipo? No, no Por Dios Yo tengo cero Y no estoy todo rojo Ahí está Y él la tiene toda cargada, eh Bueno, bueno ¿Cuántos golpes? Bueno, ya está ¿Sabes cómo se termina esto? Necesito salir del juego de él Y entrar en el mío De esta manera No Pero dale Está difícil, está dificilísimo Al mío no puedo No tengo cómo irme De ninguna manera O sea, nada Vamos a hacer todo lo mismo Tomá Vení Y encima esquiva todo Andate Pará aquí Está súper este héroe que elegimos La verdad que me encanta Está dando una paliza terrible Tengo toda la resistencia No puedo usarla Ponete en azul Ponete en azul Ponete en azul Pero ¿En qué momento? ¿Cuándo? Contame Obvio que se va Obvio Necesitamos Ahí está Andate Cápsula No me sirvió de nada La cápsula Pero Necesitamos impactar Con algún ataque Urgente Vení, acercate Ahora Seguro que se enteran las puertas ¿Vieron? Les dije Es imposible Vamos a tener que repetirlo Esto me parece No quiero morir acá Por lo menos Dejá de pegarte No, no, no Pará, pará Pero ¿Cuándo? Contame hasta cuándo Contame hasta cuándo Ahí está Y encima dale O sea Evade todo ¿Qué más? ¿En qué momento Esquivo el cañón garlic? Cuéntenme ¿Alguien lo vio? Yo no lo vi Todo te voy a bloquear ¿Terminaste? Terminaste y me pegás Por las dudas En el final de combo No podés no pegarme ¿No? Bueno gente Ya sabemos a qué nos enfrentamos ahora Esto no vuelve a pasar Reintentar Totalmente Bueno La estrategia va a ser entonces Que no muera Trunks Necesitamos cargar Ki Y después de cargar Ki Necesitamos Liquidar Yo creo que todo Es más fácil Así que vamos a ir primero A matar a Al héroe Vamos a saltar la escena Obviamente Ahí vamos Ahí vamos Sí Vení Ya sabemos Todo lo que pasa Vamos a empezar con el héroe Entonces Que sé que es difícil Towa creo que lo vamos a poder hacer Entre todos Héroe Saiyajin Trunks Vos vení a ayudarme Trunks ¿Qué está haciendo? Cuénteme Ahora le fue a pegar a la otra Ahí está Karaki Y Super Saiyajin Andate 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 Que está haciendo algo loco Ahí está Donde no nos moleste Y ahora Super Vegeta Nos fuimos Pero huimos Cobarde mal Pero bueno Había que hacerlo Hola Miren eso O sea Se dieron cuenta ¿No? Es nuestro ataque Los peganos dos juntos Es nuestro ataque Que siempre hacemos Que nunca nos falla Nos está fallando ahora Es en serio Es en serio Es en serio A ver Hace una cosa Esquivate esto A ver Esquivalo No te lo vayas a comer No le pegué a nadie Mientras cual le pegás a Trunks Yo te pego a vos Esa es la idea La otra mina Que siga Fodiendo No me importa Pero dale Karaki Que me envenené Misión de todos Estoy de todos colores Miren ¿Me vieron? Kamehameha Tomá Trunks Trunks Júrate vos también Creo que con eso No 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 Pará Quedamos solos Quedamos solos Pero estamos un poquito En ventaja Vamos a ver si podemos Esta vez Y dale Y obvio que nos hace eso Rayo a la muerte Pará 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 Teletransporto y rayo a la muerte Esto se termina rápido Cuando tenga energía Que fuego me deje Otro más Eso Miren como terminé Terminé drogado Borracho Todo Miren como estoy Si no termina rápido La misión muero Casi De todos los poderes Que me tiraron Era eso Eran ataques rápidos No servían los ataques Descargados No servían Los esquivaba todos Menos mal que nos pusimos El rayo ese De la muerte Ahí Tomá héroe Y ahora Ayudame Desapareció Nuestro héroe ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? Parece que lo único que conseguimos Fue esa máscara Volviste Me preocupé mucho Cuando perdí contacto con ustedes ¿A dónde se fueron? Atravesamos un agujero de gusano Y llegamos a un punto desconocido En el tiempo Un kilombo ¿Cómo salió todo? Y trajimos una máscara de carnaval La ni sabe Recuerdo a mi compañero ¿Qué hizo tu compañero? Espera Tú eres mi compañero ¿No? Ah, es para algo pasó ¿Qué pasó con Trunks? Ordena tus pensamientos Hicieron un gran trabajo juntos No quiero nada Disputas internas ahora Así es Los cuales tenemos que Deber de defender la historia El deber de defender la historia Algo está haciendo Towa Cambio de historia en todos los caminos Al mismo tiempo Un nivel tan grande de cambios También afectará a este mundo Chan Invitaremos la causa de esto Trunks y tú Deberían ir a ver Qué pasa afuera Vamos ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa afuera dónde? Acá está todo bien Hola, viejito A ver Vamos a Hablar Me pregunto qué sucede Es muy difícil Precisarlo con exactitud Bien O has vuelto Que se venimos la cámara del tiempo Pero no encontramos Es evidente que ocurre algo Eso es claro Pero O sea, no tiene ni idea De la vida Supongo Vamos a empatrullar el tiempo Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasó Que es lo que hizo Towa Como para empezar todo de cero Como decía Porque dijo algo así En ese caso Empezaré desde el inicio Y desapareció el héroe Ahí estamos todos Hasta el pajarito Vino hoy, eh Hola Ah, todos los pergaminos que tienen Es un quilombo Aún no tenemos pista Pero debe haber cambiado algo muy importante Como que El problema es Que no puedo recordar Qué fue lo que se alteró Yo sé qué es Lo tengo en la punta de la lengua Siento como si hubiera olvidado Alguien importante Al héroe Nadie dice nada Sí Esa máscara que trajiste De quién era la máscara Del héroe Yo conocí a la persona Que usó la máscara Me estábamos esperando Por dar de regreso Pero era alguien De vital importancia Viajamos juntos Por la historia Y peleamos para restaurarla Era mi compañero ¿Y qué? Vamos entonces a la época Cuando Trunks era compañero De ese otro Hola, Shenlong Quiero un deseo Quiero pasar el juego Y tener el trofeo platino Ah, no ¿Qué hace? ¿Lo mató? ¿Mató a Shenlong? Se fue al carajo Se fue al carajo Mató a Shenlong Ni pedimos los deseos Tengo las siete esferas Al dragón No me sirven de nada Ni para jugar al Pullman Eso no está bien Se está desmoronando todo Encontraré el modo De solucionarlo Vale, gato Vamos Allá vamos, gente ¿Cómo lo vamos a solucionar? No sé Pero seguramente Va a ser a los golpes Año 1850 Cuando Towa Mató a Shenlong No dejes que mate a Shenlong Flaco, fácil Ahora, dale Hace algo No, yo tengo que hacer algo El poder de Shenlong Restaurar la historia Derrota a Towa ¿Otra vez? ¿Está Towa sola? Eso hace interesante ¿Soy yo? Ah, bueno No, pero para, para, para ¿Por qué ellos se pueden poner atrás mío así Y yo no puedo hacerlo? ¿Dienme cuenta? Acá no, muere, muere, muere Tomá Necesito aquí Necesito aquí porque estoy en modo En modo Dorsin Y si, vos atacame Vení, super begueta Tomá Tomá No Creo que hice mal, eh No me sirve con Towa esto De teletransportarme al lado Vamos con Rayo a la muerte Tomá Pero como atacan Es increíble la cantidad de combos que hacen estos Y yo que me quedo sin resistencia Hablo hecho mal el build O sea, estoy pensando eso, gente Que tengamos mal hecho el build, eh Porque Miren, miren Tiene, ah, pero tampoco tiene resistencia ya, eh Tiene dos Estamos bastante parejos Supernova La tengo al lado, mira, lo esquivo Fíjate atrás Ataques rápidos va a tener que hacer, eh Va a tener que hacer ataques rápidos Ofertate, boludo, dale Que tenés toda la resistencia llena Ahí está Ahora aquí Y ahora vamos con el Kamehameha Tiene que ser un poder así, derecha Tomá Tomá, Tomá Rayo a la no Para que quede cansado, eh Para que quede cansado No vengas a hinchar Ahí está, caraki Un ataque fuerte más Y se termina esto, eh Vamos con el Supernova de Cooler Vamos a unirá bien épico esto Tomá Atájate esto, Towa Si, gente de lleno ¿Cuándo se escapó? Parece que la pudimos ahuyentar El deseo de Shenlong es Matá a Towa Ya está Fin ¿Por qué no le piden el deseo a Shenlong que muera Towa? Y se terminó ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tampoco, eh Bastante mal, eh Pero estuvo difícil Vamos una más Me interesa saber cómo sigue la historia Yo creo que estamos cerca del final ya Por eso vamos a seguir Ya no tenés a dónde ir, Towa Reparamos todo Te matamos a todos los héroes No le queda a nadie Mira murió Bardo no está más Los cambios delante desaparecieron Gracias por tu ayuda Y parece que Mira también desapareció Sí, gracias a Bardo Pobre Bardo Que en paz descanse Al fin tenemos algo de paz Todavía no No mientras Towa siga libre Debemos encontrarla antes de que vuelva a suceder algo parecido ¡Epa! No, mató a la Kaioshin Me robó el huevo El nido del tiempo debería estar protegido por una barrera Fue todo gracias a cierta máscara que me hicieron el favor de traer Ah, la máscara hicimos cagada, gente Es todo mío Qué gran fuente de Kiri latente Será más que suficiente para reír al reino de los demonios Tu objetivo siempre fue huevo de Toki Toki Pobrecito el búho ese que no hay de la bola, eh Con todo este poder a mi disposición Será fácil volver a gobernar el espacio-tiempo No, pero pará, 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 pará Este sitio no me sirve de nada Pará, otra vez, mira Decime que peleamos todos, eh Que pelea hasta... Hasta el pájaro No, Trunks ¿Quién me salvó? Alguien me salvó, eh Ah, vino el héroe, eh El héroe haciendo de héroe, eh ¿Ves que se escapan? ¿Hay un Xenoverse 3? Sí Nos vamos a vengar Te entendí Pobre, elegimos una lista para que se cague muriendo Apareció dos segundos en el juego Y para morir fue la segunda Año, de nuevo, no sabemos bien dónde Ay, Trunks ¿Por qué yo solito? Combate final Rectificar la historia Derrota a Midah Bien, solamente a Mirati Una y más, mira Como que es súper Súper, súper hiper 12 Hanate y Hame Karaki Así es una Voy a escuchar un poco Hola No, bueno, bueno, bueno Está difícil Aparentemente Hola Bloquealo, bloquealo total No me interesa a mí, eh Pegarte Ah, tiene el mismo poder que tiene el otro Ese poder de mierda Vamos con el rayo Rayo, 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 rayo Eso, eso me va a ganar tiempo Digalo Karaki Menos mal que pusimos esa habilidad, gente Kamehameha Kameha Toma Lo bloqueaste todo Pero te quito vida igual No me importa Quedo cansado Pero te saqué vida No, no No, no Para, para, para Para, quédate ahí Hace que te voy a morir un rato No, ese es mi poder Le acabas una moria perfecta Y todavía tiene más Una existencial que yo, eh No sé si es cualquier cosa Toma No Andate de acá Dejalo ahí Karaki Karaki, Karaki Kamehameha Vení, vení Toma Venga, épico, eh No Lo dejamos, mire De nada quedó Va a morir con el rayo de la muerte Entonces ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere Towa? Digo, mira Debería vivir No es posible Saber que grande Se atarice a misiones Y rompe el huevo Pará Acá me ha pasado algo extraño Gente Lo matamos demasiado rápido Sí porque no estoy poniendo vida Lo matamos demasiado rápido Hay que dejar pasar el tiempo Nada más Bien, miren Bien, miren Yo no le quito vida a él Ni me quita vida a mí, eh Ahí está Lo hicimos demasiado rápido Qué crack somos, eh Pará, hubiese cargado aquí Y sabía que te ibas a transformar En... De modo dios Ah, pará Towa también contra mira Todo el mundo contra mira Bueno, matense de ustedes Hay que derrotar a mira Bueno, bueno, bueno Distráelo, distráelo Towa Distráelo que tengo una sorpresa preparada acá Ahora Vamos con Supernova, eh Sí Miren la cantidad de vida que le sacamos Todo igual Distráelo de nuevo Distráelo de nuevo que Vamos a meter un final épico acá, eh Vamos a meter un final épico Pero vení acá Ahí está Acá, meja, meja Así se mata un enemigo Decime que ahora te hice pedazos, eh Porque ya estoy cansado de matarte Lo renaldo de nuevo Tendré que quitarte el núcleo y repararlo No hará falta reparar nada No Más transformaciones tiene este Evolucionaré en algo superior a mí Absorbiendo a mi propia creadora No, esto ya es No nos importa que lo creaste Te va a comer Y te va a hacer más fuerte No eres más que un fracaso Está difícil, eh Bueno, ahora que venga Trunks Que venga Goku Que venga Vegeta Que venga Bills Que venga todo el mundo a ayudarnos, eh Si, yo no Si, yo no Pasé por el huevo de Toki Toki Y No, pará Que no me mate ¿Quién vino? Es un poco rápido como para rendirse Vamos Cayó Goku, gente Transformate en su especie de Shin, Dios Goku, dale ¿Por qué no estás en modo Dios? Ahora sí Ahora nos entendemos Pará, pará, pará Que yo también tengo una transformación re loca Mirame No, pará, pará ¿Quién me está pegando si yo estoy cargando aquí? Ahí está Super Vegeta, Super Vegeta, Super Vegeta Ahí está Que no muera Goku Que no muera Goku Que si muere Goku Nos va a empezar a atacar con todo Como hace siempre Como que se Ese poder es como que se va a él Se va de sí Toma la Super Nova De al lado, eh No pasó absolutamente nada Caraking Creo que tiene como 70 barras de vida Pues fíjense que está verde Está de cualquier color ya, eh Odio eso, odio eso Porque no sé lo que es Vamos, vamos Que falta un beso Quedo cansado Cargá, cargá Traelo vos Que yo ya voy, eh Empecé a pegarle Ahí va Al re pedo Gente, lo hice Bien, no está Está en el inframundo Golpeándome en otra dimensión Lo agarro Lo agarro Yendo hacia mí Necesito curarme la vida Curate 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 Toma 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 Mira Ya no sé ni qué Dale Pegué Nada, eh Goku Goku Ayúdame Goku Eso Vení, Goku Dice que nos saque ¿Por qué? Si eso Anciano Tranquilo Que lo vamos a ganar Toma Andate Y dejame cargar aquí Goku Defendeme vos Esa es nuestra estrategia Goku Defendeme Kamehameha Impactamos un carajo No importa Cañón Garly Pero se está evadiendo Kamehameha de Goku ¿Cómo hizo para evadir Y también mi cañón Garly Todo junto Adiós Andate Caracara aquí Goku Pegale un poquito Antes que haga esa estupidez Que hace Que aparece en cualquier lado Necesito nada más No tengo resistencia No puedo ni volar Nada No sé No sé qué está pasando Ahí está Me cubro por las dudas Porque sé que está Ahí está Toma La espalda se cubrió Goku Ahora defendeme Porque van a ir Por mí Estoy cansado Dale Con esa boludez Toma ¿Qué me contás? ¿Qué haces? Qué bronca Que me da Eso que desaparece Es tan injusto Porque no lo puedo parar Tengo que verlo Que ha sido así Y viene hacia mí Y lo hace en dos segundos No, no, no No, no Pará, pará Cápsula de energía No Yo me quedé a matar Ahí está Una cápsula de energía Que me dio nada de vida Me dio Lo mínimo Indispensable Como para que me mate Con un final épico Toma Pero cómo me estás atacando Toma Pero le estoy pegando No me deja ni escaparme Del mapa No me deja Estoy huyendo Goku pegale Goku pegale Goku pegale Porque Necesito ki Ah, no, pará, pará Toma Y ahora que murió Goku Ahora sí que estamos alorno Gente Hay que repetirlo Este, no hay manera No tengo ni ki Miren No tengo resistencia No teníamos resistencia Vamos a tener que equiparnos bien Y repetir esto Yo sé que es lo que falta Acá, gente Esperen Volver a nido del tiempo Hay que hacer algo Hay que ser inteligente Vamos a poner el Macaco Sampo Porque el Macaco Sampo Como les dije Que lo debemos llevar hasta la final del juego Nos va a dejar Con un solo golpe Sacarle un montón de vida Sin tener que hacerle combo Que es lo que no podemos hacer Y vamos a sacar el Supernova Para Krilin No molestes Krilin Vamos a personalizar Cambiar habilidades Y vamos a sacar Supernova este Y vamos a poner El cañón de Oz ¿Dónde está? De golpe Ráfaga de ki Acá Cañón de Oz especial Eso mismo es lo que queremos Listo Y después Los objetos de combate Y vamos a poner Todo lo que sea energía Una energía total Esta energía Listo Todo lo que sea vida Vamos de nuevo Vamos gente Está seguro que es Se está haciendo a lo largo el video Pero vamos a ver Si podemos Terminar el video Matando a A Mira por lo menos Vamos a saltear esto Que ya lo vimos Ya sabemos todo eso Callate Esto también lo sabemos Vamos eh Año quien sabe cuánto Mire Towa Combate final Vamos eh Rectificar la historia Hay que derrotar a Mira Dice Pero para Ya hizo un superpoder De la nada O sea En que momento Mire 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 El tipo Estaba sin hacer nada Toma No no que quedé cansado Para para Aguanta 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 Pégame Pégame nuevo Toma No que por qué Si yo puedo bloquear Por qué no me dejaste bloquear Ahí está Para aquí Para un poco Que tengo algo para vos Mira Eso Ese ataque Nos va a ayudar muchísimo No importa que tan rápido sea Con que le peguemos una sola vez Le vamos a sacar toda la vida Va a ayudar a muerte Para 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 que no estoy Ni un superbegueta Nos transformamos De la emoción No para 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 Ah cierto Esta es la parte Que no nos quita vida A nosotros Nosotros a él Estos son errores del juego Como que lo hicimos demasiado rápido Bien Me puedo quedar acá Si no va a pasar nada Hay que esperar que termine el diálogo Vamos a aprovechar para Karaki De última Mantela Vamos a aprovechar para Karaki Y ahora cuando el juego quiera Nos va a dejar Seguir con la historia Tiene que fail terrible No me quita vida a mí Nada Si esto demora mucho Voy a cortar el video Y voy a tener que ponerlo Cuando termine Terminamos demasiado rápido Ahora Si a través de misiones Y rompe el huevo Bueno dale Dale Que no estoy haciendo nada Estoy esperando que termine Ya lo hice dale Ahí está Vamos eh Vamos con la Towa ¿Me vas a ayudar vos? Si vos ayudabas ¿No? Pará Super Vegeta ¿No? 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 De no tener resistencia Me diría que Comprarme cápsulas de resistencia Me de vida Mire, mire Me pega Me pega Y me quedo Él está lleno Pero yo Nada de resistencia Pero pará un poco Que estoy en el piso No me levantes Algo más Dale Haceme algo más Me cansaste Vení Dejame pegarte Por lo menos un par Saquealo Mira Lo esquivó Lo esquivó Que bronca me da Toma Toma otro de esos Que te gustó Pero te estoy atacando Y me pegás en el medio Contame como haces Porque yo también Lo quiero hacer Caraki Esto lo tengo que tener Con un barato Zampo Eh Date Y yo creo que con el Misiles Mué Mué Te mueres Vamos Caraki No Mira Me Lo reunaste Absolutamente Todo Bien Ya sabemos lo que pasa Acá Vení Goku Ayúdanos Ayúdanos Goku No estoy en Super Vegeta Que eso ya siempre voy a hacer lo mismo es una mierda Porque yo tengo que transformarme de nuevo ahora Y el tipo aparece Cargá aquí vos boludo Cargá aquí Ahí está Super Vegeta Y ahora Todo a poder ese va a ser esto Buena cosa por Que es eso que hace que se pone Y empieza a atacar, mírenlo, mírenlo Listo, caráqui Caráqui Y también También cargate la vida Porque ahí está Mala cosa por, vamos Llega, llega, llega Eso Caráqui Esta técnica les dije, eh Le vamos a llegar a la final Nos va a hacer ganar la final Mala cosa por, vamos Eso Caráqui Vení Vení Tomá Esa técnica es buenísima, les digo no Porque con un solo golpe ya está No hay que estar esperando a que Pará, pará, pará ¿Qué estás haciendo? No hay que estar esperando acá un combo Y con los enemigos rápidos como este es bueno Vamos Otra vez no me lo vas a hacer, eh Tomá Dejame caer aquí Y te voy a dar de nuevo, eh Makako Sapo Vamos Vamos, Goku ayudame un poco acá Ya mueres gente, eh Necesito un Makako Sapo Más Va a tener un final épico Con la técnica que siempre dijimos que queríamos usar Mirá Tomá Nooo Que fail Vamos de nuevo Tomá, mirá Vení Ahora Eso gente lo derrotamos, les dije Makako Sapo Es la técnica del juego, gente Puede haber miles de videos diciendo que es destello final Y otros, pero esa con un solo golpe le saca toda la vida Aún subimos el nivel Vamos, subimos el nivel Tres puntitos más E, 82 ya Es la técnica Makako Sapo Makako Sapo Puño dragón de Goku Con ese puño mató a Piccolo Daimaku En Dragon Ball, no se si se acuerdan, encontraron un nene todavía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Makano, a un Kamehamehaku no, si ni lo tengo cargado Hubiese querido que sea El Makako Sapo, chao, mira Nos vimos en Disney Si, significa eso Ojalá hemos podido pelear más Desintegrate Towa, perdóname Al final era bueno El tipo único que quería era pelear contra todos Al final era bueno El tipo único que quería era pelear contra todos Era un Goku cualquiera Era un Goku cualquiera Supongo que al final acabó Si, creo que por ahora podemos supervisar la historia en paz ¿Solo por ahora? Seguramente alguien intentará alterar la historia otra vez Pero nuestro trabajo es tenerlo ¿Xenoverse 3? Ja, ja, ja El entrenamiento nunca termina, eh Aunque me falta mucho Estos eventos me dejaron muchas enseñanzas No te preocupes, no estás solo en esto La principal enseñanza es que el Makako Sapo de Piccolo es el mejor poder de todo el puto juego Obvio que no estás solo Trunks Yo si estoy solo, porque no están conmigo Ya te dije que esto no es para comer Sería una locura usarlo como en una tortilla Está Goku gente con nosotros, miren Ahí está Toki Toki enojado por su huevo Te voy a admitir que tiene buena pinta ¿Por qué crees que estuvimos peleando? Eres peor que Miras, lo juro Jajaja Lo siento Oigan todos ¿Qué paso ahora? Un nuevo universo está por salir del huevo Vamos, van a ser Deberíamos ir a verlo Claro que sí, es una oportunidad muy rara Bueno, bueno, qué clase de historia veremos formarse Espero que haya muchos grandes luchadores Con solo pensarlo Me, te vuelves loco, ¿no? No me robes mi frase, le hice al viejito Reímos todos juntos y felices Y miren como el pájaro dirige la risa ¡Gracias! 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 Let's instar sen 對dié ¡V Plus, no en un osito! ¡Gracias! 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 ¿Vosæ節, no? ¿Es un eseo? ¿Vos cómo oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ commit minimes! de esto no demanda de poner en mi ¡Suscríbete al canal! 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 Así que espero que les haya gustado este video Si fue así, dejen un like En forma de apoyo a la serie que ya terminó Para aquellos que estuvieron siguiendo y me acompañaron desde el principio Les mando mis agradecimientos Perdón Así que de nuevo, dejen un like en el video Suscríbanse al canal para tener más novedades Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!